Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en el lugar donde ustedes se encuentran. Soy Gladys Vega Herrera, más conocida en el mundo literario como Cira, Luz Aimee, desde San Miguel de Tucumán, el jardín de la República Argentina. Gracias por la invitación y voy a dar voz a un poema de mi libro Acurrucado Grito. El poema se llama Hembra soy, ¿por qué me lo preguntas? Hembra soy, ¿por qué me lo preguntas? Sí, bien hembra soy, porque puedo con mis labios pintados mover el suelo que pisas, llenar de flores tus pantanos, quebrantar la mente del más macho. Hembra soy, por parir en un catre, en el río mismo, los hijos malparidos que se fueron para nunca más volver. Hembra soy, porque me levanto de madrugada, antes que el sol se ensañe con mis espaldas, que llevarán a mis guríes a la siembra de mi amo. Hembra soy, padre, por un hombre cobarde, que mintió en mi ignorancia, que mi monte de Venus era su paraíso, yo ilusa le creí. Hembra soy, porque quiero arrancar de cuajo el corazón de ese hombre que me levantó la mano para nunca más volverlo a hacer. Hembra soy, porque en una guerra lejana, sin miramientos, doné mis joyas, surcí la ropa de mis soldados, arrojé hervida desde un balcón. Hembra soy, porque me arrancaron a mi niño, a mi adolescente, para una guerra que no me lo devolvió. Hembra soy, porque lucho al lado a lado con el hombre que yo amo, desde el lugar que me toca, limpiando la casa, mandando a los hijos a la escuela, sintiendo el aroma del cansancio. Soy bien hembra, no sé decirle a mi hombre que llego cansada a la cama, me convierto en leona, porque en el amor también se debe poder. Hembra soy, porque desnudo mi cuerpo, bajo la lluvia fuerte, limpiando lo impuro de ser amante, mujer infiel. Hembra soy, ¿por qué me lo preguntas? ¿Por qué uso faldas cortas, pantalones ajustados, provocaciones de labios? Entonces yo te pregunto, ¿tanto miedo le tienes a una boquita pintada, a unos labios carmesí, a un cuerpo con historia que solo una mujer latinoamericana lo puede tener? Muchísimas gracias. Desde San Miguel de Tucumán, el Jardín de la República Argentina.